hoy voy a hablaros sobre el agar agar y el kuzu son dos alimentos que utilizo en mi receta en bastantes recetas y hoy voy a contaros algunas cosillas sobre estos dos alimentos si tenéis cualquier duda siempre digo que me lo dejéis en comentarios comenzamos bueno vamos a ver en el vídeo de hoy voy a hablaros de una serie de alimentos que utilizo para mi receta por ejemplo yo bueno ya sabéis que mi alimentación es vegana entonces que ocurre que yo no utilizo huevo porque por ejemplo si hago una crema pastelera o si hago por ejemplo la quiche que hice el otro día pues claro no lleva huevo entonces que hago para utilizar que otros productos o alimentos puedo utilizar en caso de claro para sustituirlo he probado el lino que ya hice una receta con el lino lo trituré con una con una como se llama esto un molinillo de café y se me olvidaba un molinillo de café lo lo trituré mucho mucho y después le añadí el agua y si lo he utilizado también pero llevo con un producto que llevo utilizando muchísimos años es un producto que no lo he utilizado ahora sino que llevo muchos años probándolo he hecho 200.000 experimentos porque claro el problema es que es un producto que hay que tener muchísimo cuidado con él es un producto que os pasáis un poquito ay perdonad es que estoy así mirando para arriba si veis que hace es que se ve que me he lavado la cabeza me he luchado y yo no se si es que me han entrado jabón en el ojo y llevo un rato que me pica y nada he mirado y a ver si es un pelito que se ha metido nada pero bueno perdonadme si de vez en cuando hago así y que es que ya os digo es que tengo algo ahí molesto y mirad que me he mirado y no hay manera pero bueno que iba diciendo el agar agar que es el producto o el alimento que al final no había dicho lo que era es un alimento que llevo utilizando muchísimo tiempo es un alimento vamos a ver mucha gente me pregunta es igual que la gelatina lo que pasa no sé si lo sabéis todos algunos seguros que ya lo saben que la gelatina es de origen animal no sé una bli que creo que lo hacen de los cartílagos o huesos no sé es igual que el agar agar lo que pasa que el agar agar es de origen vegetal creo que son unas algas además tengo por aquí perdonad un segundo bueno mis gafas de que ya no veo vaya no sé cómo qué es preciso utilizar pero es que no veo vaya bueno pues vamos a ver aquí pone que esta no ve una gelatina vegetal a partir de alga por lo que se ve es ideal para espesar y gelificar y no añade ningún tipo de sabor esta gelatina digamos que bueno yo compré este bote ya lo veis grandísimo tengo ahí agar agar vaya para el barrio entero entonces este lo utilizo por ejemplo normalmente bueno sin gluten no tiene fibra vale este agar agar lo llevo utilizando durante muchos años muchos años he ido experimentando porque como he comentado antes hay que tener muchísimo cuidado con él el problema del agar agar es que si os pasáis un poquito la textura es totalmente diferente si os pasáis digamos con el tema de la cantidad que puede pasar que se quede duro no sé una textura demasiado dura por eso cuando yo he hecho postre tiene la cantidad justa que también me habéis preguntado por eso quería hacer este vídeo un poco más amplio porque me habéis preguntado perdonad de nuevo es que lo tengo todo aquí para enseñaros yo tengo la típica el típico peso lo compré ya salí en lidl porque salen súper baratos y este peso pesa pues la cantidad no sé exactamente pero pesa con esa actitud pesa hasta 5 kilos pero no pone desde cuánto es lo mínimo que ocurre que cuando yo cuando yo voy a pesar pues claro lo peso en este peso estupendo lo pongo que ocurre que no me pesa intento añadir pero claro cuando ya me empieza a pesar es mucha cantidad entonces claro no tengo un peso específico de cantidades no sé sé que hay pesos digamos que son que te pesan gramos miligramos digamos que son pesos más como se le dice la palabra más específicos que no sé bueno que son especiales para esas medidas tan pequeñas y con este ya os comentaba antes que es que no hay manera yo he empezado a meter ahí a poner agar agar y a lo mejor son 5 gramos o 10 gramos y con eso es una barbaridad que ocurre entonces en mi caso como iba diciendo en mi caso que ocurre yo utilizo que este tipo de cucharas esta cucharada tengo hace mucho tiempo tengo varias esta por ejemplo lo que tiene es que tiene unas cucharas muy pequeñas desde muy pequeñas hasta muy grandes podéis mirar por ejemplo cuando compres una que siempre procura que tenga desde pequeña a más grande porque hay algunas que vienen ya empieza con media cucharadita esta en este caso empieza con un cuarto de cucharadita media cucharadita una cucharadita bueno nada así y lo bueno que tiene es que como empieza con un cuarto de cucharadita pues claro imaginar mirar fijaros qué pequeñita es entonces yo aquí si mido sobre todo en la de un cuarto de cucharadita y media cucharadita si mido la agar agar entonces por eso no lo pongo en el peso porque mucha gente me dice bueno y cuántos gramos son es que es imposible y de todas formas si yo comprara un peso especial para pesar gramos o miligramos y ustedes no lo tenéis de qué sirve porque claro me vaya a decir que yo ese peso no lo tengo entonces esto es mucho más barato porque un peso de sol no sé lo que vale pero esta cucharadita vale súper barata y perdonad que tengo aquí un poquito de agua es que de vez en cuando tengo que tomar un poquito de agua es que de vez en cuando tengo que tomar un poquito de agua es que le he dado la pajita pegada abajo ah bueno eso dije se me va bueno pues como me va diciendo estas son medidas muy pequeñas entonces lo bueno que tiene es que si esto pues claro imaginaos es que incluso hay veces yo creo que está en la mínima cantidad que utiliza un cuarto de cucharadita después viene media pero normalmente es muy poco porque con un poquito de cantidad pesa mucho cuanto más cantidad oséis más digamos la textura queda como más compacta como lo iba diciendo la textura queda más compacta que ocurre que si está demasiado compacta la textura es desagradable a mí no me gusta entonces siempre intento poner la cantidad justa del agar agar el agar agar por ejemplo tiene la misma textura que lo que es la gelatina que conocemos normalmente es la misma textura no varía para nada el sabor exactamente no tiene nada de sabor lo que pasa es que es eso me gusta utilizarla y la he utilizado incluso hasta en recetas saladas que la quiche que hice hace poco en lugar de llevar huevos porque claro no utilizo huevos pues no sabía de qué manera la iba a escoger el cuerpo porque que le añado tampoco utilizo harina de maíz porque no sé como lo que conocemos aquí normalmente con maicena tampoco me gusta mucho entonces mi preferencia siempre es el agar agar que si queréis utilizar harina de maíz pues ya sabéis pero que lo bueno que tiene el agar agar es que le dio la textura justa para que quedara un poco compacta porque claro el problema es que si no se quedaba muy líquida y entonces el utilizar el agar 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 no es el agar agar el hombrecito es eso es que hay que cogerle el punto justo porque si os pasáis apague vámonos entonces es lo que comentaba antes utilizo esta cucharadita por lo que he comentado antes porque mi peso no pesa tan poca cantidad y comprar uno específico es absurdo porque usted tampoco lo vaya a tener y no vaya a comprar uno para esto entonces esto es mucho más económico y el tema de eso como iba diciendo de la textura es muy importante porque fijaros que si yo me paso un gramo y usted pesa ahí un gramo de más ya ha cambiado la cuchara digamos la textura totalmente y con la cuchara yo normalmente pongo las cucharas razas que tengan digamos lo que es raza no la cantidad justa que no sobresalga porque si sobresale un poquito hacemos un copito exactamente lo mismo cucharada raza cucharadita raza normalmente porque salga media justa claro la cucharadita es la cucharadita no es que salga por ahí porque el gramo que salga o si sale más varía totalmente la receta voy a beber un poquito de agua es que claro aquí ya está haciendo un calor que por eso como iba dirbiendo pues nada entonces por eso utilizo la cucharadita y el agar agar casi siempre lo utilizo en yo creo que casi todas las recetas que tengo en la mayoría que utilizo el agar agar es muy fácil de utilizar una vez que ya digamos lo disolvemos con un poquito de agua tampoco hace falta una barbaridad de agua de decir no no un poquito de agua lo disolvemos y después si se añade un caliente que tiene que estar como tres o cuatro minutos aproximadamente que coja temperatura para que solidifique porque si no coge temperatura no solidifica ¿no? entonces tiene que tener un poco de temperatura y lo bueno que tiene es que eso lo podéis utilizar vegeta dulce, ensalada, con el punto justo porque lo que he dicho antes que es importante el punto justo que nos paséis y la verdad que da una textura que no por ejemplo en la quiche me sorprendió porque tenía una textura súper suave eso sí tened cuidado porque hay veces que tú dices ah y si ha solidificado pero el problema es que cuando más enfría más solidifica entonces aunque parezca que cuando hago una receta al principio estaba un poco clara o líquida no os preocupéis que cuando eso enfría solidifica ¿no? yo recuerdo al principio cuando hacía experimentos con el agar agar me salían auténticos ladrillos eran incomibles claro entonces yo decía no queda muy líquido y le añadía más agar agar cuando aquello había enfriado imposible vamos era imposible de comer porque aquello madre mía yo creo que lo utilizas para como ladrillo en una obra y vaya aguanta más que un ladrillo normal es que es verdad que es muy complicado además estos alimentos hay que tener cuidado porque parece fácil pero como lo entiendo muchas veces pues nada pueden fastidiar una receta y si ya has hecho una receta y ahora de pronto utilizas el agar agar y pff a dios muy buena es un alimento a mí me encanta y lo utilizo mucho que ya veis como he enseñado antes yo a lo grande un tarro grande porque utilizo mucho entonces me salió mucho más rentable ¿no? y no os asustéis bueno si no tenéis agar agar pues lo que he dicho antes podéis utilizar gelatina tampoco pasa nada si utilizáis gelatina es exactamente lo mismo la gelatina como he dicho antes de origen animal y el agar agar es origen vegetal que como es el aguante digamos procede de una alga ¿no? después también hace poco bueno hace poco hace no mucho tiempo el agar agar sí llevo muchos años utilizándolo por eso ya le he cogido el punto justo la textura justa hay mucha gente que me dice es que no me gusta la textura por eso porque tenéis que tener cuidado de que sea la cantidad justa porque como os paséis ya no tiene la textura por ejemplo cuando he hecho el relleno por ejemplo de la tarta de mango exactamente lo mismo utilizar el agar agar y a lo mejor es que yo intento poner la receta muy específica porque el problema es lo que hemos dicho antes que si tú por ejemplo te pasa un poquito ya ¿no? porque recibió un comentario recuerdo un comentario que comentaron de que estaba la textura que no le agradaba y entonces claro yo no sé qué manera y cómo midió la garacán si la cuchara estaba rasa si había dejado un poquito más entonces eso puede variar totalmente la receta como iba diciendo ¿no? pues eso que puede variar totalmente la receta entonces intentad tomar las medidas lo más fiable no sé que sean con cucharada con cucharada digamos no cogerais una cuchara digamos de café que digáis no esto es una cucharadita rasa es que no tiene nada que ver estas cucharaditas con las cucharadas digamos que tenemos normalmente pues para el café o la que tenemos de postre y las medidas son diferentes tú puedes por ejemplo tomar esto de media cucharadita y ahora cuando lo comparas con el otro pues no tiene nada que ver entonces hay veces que las recetas no nos pueden salir pues también por estas razones ¿no? de que no utilizamos bien las medidas y sobre todo en repostería en repostería hay que tener muchísimo cuidado bueno pues eso que utilizo mucho la garacán en casi todas mis recetas como he dicho antes tanto en dulce como en ensalada pero como he dicho anteriormente comence a utilizar un nuevo alimento ¿no? es que yo lo había escuchado pero no sabía cómo se utilizaba entonces muchas veces pues claro tienes que experimentar un poco pues para saber cómo va en la cocina a la hora de cocinar como porque claro muchas veces los alimentos puedes llevarte a utilizarlo y si no funcionan bien pues piensas que no vale para nada pero muchas veces es probar ¿no? y entonces un día encontré kuzu se llama perdonad que lo cojo bueno pues nada esto es el kuzu son como no sé si lo veis ahí voy a intentar acercarlo a la cámara si no después haré una digamos una imagen más de cerca son como trocitos de esto no sé me parece como no sé cómo se romper una tiza imaginaos una tiza de pinta en la pizarra que lo habéis partido pues eso parece esto es vamos a ver si me llega a la vista a la hora de vamos a ver según dicen aquí es de una raíz digamos que lo han cogido de una raíz que se llama pueridaria lobata es un tipo de raíz y por lo que se ve pues de esa misma raíz pues sacan estos estos trocitos ay perdonad estos trocitos que os enseñaba antes paregetiza y entonces es también como un espesante es como normalmente perdonad es que el agua ay madre mía y aquí está haciendo un calor ya que no os digo entonces esto es también como un espesante es parecido a la granada pero a mi la textura por ejemplo si quieres que solidifique más no me compensa porque imaginaos esto tendrías que utilizar mucha cantidad y yo creo que no llega a digamos a que se quede como más cuerpo es como más espesante pero por ejemplo el agar agar si lo utilizo que tengo aquí que no lo he enseñado antes este también es el agar agar un polvito entonces este por ejemplo el agar agar si se queda con una textura lo puedo modificar desde una estructura suave a una textura más compacta este lo he probado entonces si se queda con una textura digamos como más cremosa pero no con pasta entonces tampoco voy a usar mucha cantidad porque esto es un poquito más caro y entonces lo utilizo para espesar la salsa quedan unas salsas increíbles lo que comentaba antes que se puede utilizar la harina de maíz lo que se llama maicena en su lugar pero bueno yo quise probar me va bien y entonces lo utilizo eso también es la opción que yo siempre doy la opción de que si no queréis pues nada podéis utilizar otro tipo de alimentos por ejemplo para espesar pero la verdad que me resultó además es muy digestivo tiene muchas propiedades que son lo bueno de estos alimentos que tiene muchas propiedades y bueno leí no sé si en el paquete vienen las propiedades pero podéis buscar en internet que vienen muchísimas incluso se toma que no sabía para los problemas digestivos se toma en un poquito de agua lo dice el web y te lo bebes no lo he probado simplemente lo utilizo para para lo que es la cocina pero no lo llegaba a tomar y este pues si lo utilizo y me encanta la textura que da por ejemplo la salsa que hice creo que era de naranja no sé si creo que hice también una salsa de piña la verdad que le da una textura buenísima no sé es como no sé una textura muy suave con cuerpo vaya estupenda entonces que esto también lo podéis comprar mucha gente me pregunta dónde lo podéis encontrar este no es tampoco un alimento que se pueda encontrar en muchos por ejemplo este alimento yo lo he comprado en herboristería en una herboristería no hay problema y en la garagal si es más fácil de encontrar porque es un alimento que digamos bueno cuando yo lo compraba hace años no era tan fácil era digamos un alimento como el pasajesto que no lo conocía mucha gente ahora el agar 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 si es más fácil de encontrar yo lo compro en polvo sé que lo hay no sé viene de otra pero a mí me resulta más cómodo en polvo ya le tengo no sé la medida como yo digo cogida y entonces pues no utilizo otro y con este pues viene creo que así hay veces que viene un poquito más molido pero este sí es fácil ya de encontrar en herboristería no en superficie o en supermercados ni en gran superficie el agar agar sí también lo que pasa que yo lo compro ecológico bueno no sé me gusta más comprar las cosas ecológicas no entonces normalmente por eso se compro en herborario o herboristería no como queráis llamarlo y la verdad que son unos alimentos que en mi cocina lo utilizo muchísimo hay veces que por ejemplo sé que hay personas porque no la tienen en su casa y quieren utilizar otra cosa porque no le compensan a mejor comprarlo para una receta por eso he comentado antes que el kuzu por ejemplo si lo podéis utilizar en lugar del kuzu pues la típica harina de maíz ¿no? la mecena que es la que más se ha utilizado de toda la vida pues para espesar una salsa lo que pasa es que me gusta mucho más que como dije antes la textura de este ¿no? y el agar agar pues exactamente lo mismo lo utilizo en lugar de la gelatina porque este es de origen vegetal después lo único este tiene más o menos el mismo proceso como iba diciendo más o menos este mismo proceso que el agar agar cuando vais a utilizarlo simplemente coges un trocito yo también lo he medido en cucharas lo que son las cucharas medidoras porque pasa exactamente lo mismo no pesa esto no pesa absolutamente nada lo ponéis en el peso y podéis poner toda la cantidad que queráis y es que esto no pesa es que esto vaya esto pesa poquísimo entonces exactamente lo mismo ¿qué hago? pues lo que hago es utilizar las cucharaditas y a lo mejor digo pues media cucharadita o un cuarto de cucharadita si tenéis que romperla un poquito para que rellene la cucharadita pues es que es verdad que hay alimentos por ejemplo como estos que pesan tan poco y lo vuelvo a repetir lo que he dicho antes que no compensa comprarse un peso digamos más que te pese cantidad más pequeña porque después ni yo lo voy a utilizar tampoco muy a menudo ni a ustedes voy a decir medio gramo o un gramo y ahora como lo pesáis que vaya a comprar un peso para nada nada entonces por eso que es más económica como he dicho antes vuelvo a repetir las cucharaditas medidoras y este lo convence a utilizar y la verdad que me gustó mucho lo que pasa que he visto que es más complicado de encontrar es un poco más caro entonces por eso normalmente las recetas utilizo el agar agar porque es un poco más económico los alimentos yo siempre digo que es mejor comprar de buena calidad yo normalmente compro en el bolistería o alimentos de buena calidad porque eso también la receta es que parece que no pero también tienen importancia en los buenos alimentos a la hora de cocinar no sé yo prefiero gastar en alimentación digamos que mucha gente me dice es que este alimento es más caro es que el otro pero es que yo prefiero ahorrar en otras cosas que son digamos no necesarias ropa zapatos pulso no sé otro tipo de objetos que no son cosas y si en la alimentación si me tengo que gastar lo que sea vamos a ver lo que sea vamos a pensar que si esto vale si esto costara 80 euros no lo compraba pero quiero decir es un poquito más caro que el agar agar pero tampoco es una barbaridad no además hunde muchísimo aunque parezca no recuerdo si fueron 5 o 6 euros tampoco pues recuerdo no pero ahí tengo que esto durará muchísimo tiempo no igual que el agar agar que exactamente lo mismo el agar agar lo mismo aquí tengo pues imaginaos muchísima cantidad para utilizar pues sobre todo porque yo utilizo muchas recetas con el agar agar es que como he comentado antes me encanta la textura que da y lo utilizo eso como espesante como para solidificar para que quede en cuerpo en la receta pero lo que he dicho antes y vuelvo a repetir que es muy importante las cantidades que si yo por ejemplo pongo media cucharadita es lo que he dicho antes si con cogeis una cucharadita de café que tenéis normalmente en casa que ocurre que esa cucharadita no es igual que la que yo utilizo estas son medidas estándar no estas son medidas de bueno bien de inglés que no recuerdo ahora es una TSP que es cucharadita y después creo que la otra es TBSP que es cucharada es que estoy bueno bien es que no recuerdo si digo una barbaridad y voy a quedar fatal son las iniciales en inglés y son medidas casi todo son estas medidas digamos las tazas exactamente lo mismo tengo digamos otro juego de cucharaditas que vienen en lo que son tazas no media taza una taza porque las recetas sobre todo inglesas creo que son tienen ese tipo de medidas que ellos están acostumbrados a utilizar cucharadas y aquí por ejemplo la utilizamos en gramos yo normalmente intento si pongo por ejemplo media taza siempre pongo lo que es en gramos para que no tengáis que tener tampoco este tipo de cucharadas de cucharas medidoras en el caso de las tazas en el caso de las cucharaditas pues mira no estaría mal tener un juego de estas cucharas que son súper económicas que son súper económicas y lo bueno que tienen es eso que se pueden medir y las recetas son mucho pues salen muchísimo mejor ¿no? porque hay veces que puedes pensar que una receta no te ha quedado bien y es que simplemente es como por ejemplo con la harina por poner un ejemplo vamos a ver hace poco hice una ¿cómo se llama? la masa quebrada ¿no? lo que es la masa quebrada para empanada ¿qué ocurre? que yo probé como iba diciendo yo probé una masa la masa quebrada ¿qué pasa? que en la masa quebrada utilicé harina le puse una cantidad yo voy probando la textura le voy añadiendo agua siempre voy pesando para saber después exactamente la cantidad de harina la cantidad de agua de aceite de todo voy midiendo ¿no? mi cocina es una locura voy midiendo una librita ¿cuánto he añadido tanto? porque claro si no a la hora de poner la receta si yo os cuento la receta y me he equivocado pues sale un desastre ¿no? entonces cuando yo voy pesando voy añadiendo la harina justa ¿qué ocurre? si se añaden más harina ya la textura es diferente porque si ponéis esa harina por eso que en cocina es muy importante las medidas hay veces que no pasa nada hay recetas que no pero hay en algunas sobre todo en las masas en algunas recetas bueno en algunas no todas hay que tener cuidado con las cantidades porque puede variar si yo pongo una harina y una agua y procurar ponerla la cantidad que yo pongo porque si no después varía la textura y si varía la textura ¿qué pasa? pues que la masa no queda igual se puede romper se puede romper a la hora de ¿cómo se dice? de manejarla ¿no? para hacer las empanadillas ¿no? si a la hora de yo por eso pongo las medidas justas para que quede la textura justa y después es lo bueno que tiene que a la poner la medida justa queda de la textura que digamos que es la aconsejable ¿no? porque si ponéis más cantidad de agua o más cantidad de harina la masa no queda entonces claro hay que tener cuidado porque la harina que añadáis de más por ejemplo en una masa ¿qué ocurre? que también se puede quedar después muy dura entonces se puede quedar muy suelta o se puede quedar demasiado dura después también a la hora de amasar hay que tener cuidado por ejemplo con los tipos de harina la harina digamos de trigo integral o la harina de trigo al llevar gluten si la amasáis mucho después la textura puede quedar muy dura porque se activa el gluten y después se queda como una piedra la harina de garbanzo por ejemplo no hace falta entonces normalmente yo las masas lo que hago es la digamos las mezclo lo suficiente para que quede bien todo unido ¿no? todos los ingredientes pero no más al no llevar levadura que es otra cosa que no utilizo a ver si hago otro vídeo también pues con esto que no utilizo levaduras de ningún tipo tampoco necesitan reposo ¿no? entonces para que os fijéis lo importante que son las cantidades en la receta que aunque parezca que no pero si tienen la importancia tienen bastante importancia ¿eh? es lo que he dicho antes si pongo las cantidades intentad por ejemplo que sean las cantidades justas y si veis que algún día tenéis algún problema pues nada me lo comentáis me lo dejáis en comentarios y yo porque ya me han dejado varios comentarios y por eso quiero hacer este tipo de vídeos sobre todo estas preguntas porque todas estas dudas por eso porque a lo mejor pues pensáis que pero que todo tiene importancia todo desde las cucharadas por ejemplo las medidas con las cucharadas que no es una cucharadita que yo sé que hay mucha gente que dice no si yo utilizo una cucharadita pero claro una cucharadita de su casa incluso las cucharaditas que tenemos en casa aunque sean cucharaditas todas tienen distintas hay algunas hay algunas que tienen que son como el fondo ¿no? como más planas otras tienen más lo que se llama ¿cómo es? ay no me salen las palabras curvatura ¿no? pero decirlo de alguna manera que no sé bueno tienen más fondo ¿no? y entonces claro ahí pueden variar porque si tú estás cogiendo una cucharadita con de una y de otra pueden variar totalmente y entonces eso es importante y las cucharadas las cucharadas estas que os he enseñado antes las cucharas medidoras es que siempre me lío con cucharas medidoras yo siempre quiero decir cucharitas y son cucharas medidoras pero bueno realmente estas son súper económicas es que no vale la pena y si no para muchas recetas yo creo que mucha gente esta utiliza que no solamente la utilizo yo yo he visto también mucha gente que utiliza bueno también en gramos pero claro es lo que he dicho antes no es lo mismo pesar harina o otro tipo a cosas tan pequeñas que incluso pesan poco y claro como lo pesan ¿no? y entonces por eso intento utilizar este tipo de cucharadas y ponerlo en la receta cuando es en peso siempre pongo el peso y cuando veáis que pongo cucharadita es porque el peso pues... el aceite por ejemplo si lo utilizo porque me gusta cucharadita y cucharada porque es absurdo pesarlo entonces es cucharadita si eso por ejemplo os pasáis un poquito más no pasa nada ¿no? una cucharadita pues está más colmada más eso no hay problema pero hay otros alimentos que sí tienes que tener más cuidado a la hora de utilizar con que lo estáis ¿no? midiendo y el peso no tengo ningún problema el peso que compré el líder la verdad que es buenísimo un peso que está muy bien súper barato no sé lo que me costó y la verdad que me pesa pero claro tan poca cantidad no después la preparación como no sé si lo he comentado antes es súper fácil simplemente se disuelve en agua tanto el agar agar como el kuzu los dos digamos se disuelven en agua o en cualquier líquido ¿no? siempre en frío y después a la hora de añadirlo en la preparación que estoy haciendo la preparación que esté un poquito caliente que haga un primer hervor lo añadí y después son como tres o cuatro metros creo que los dos exactamente igual para que después solidifiquen y espesen ¿no? porque si no yo recuerdo al principio que eso que si no calentaba lo suficiente después no me solidificaba bueno si yo os contara las de vamos las de cosas que yo he hecho con ella cargar y han sido totalmente desastres por eso yo por ejemplo yo tengo mucha experiencia en cocina y llevo muchos años utilizando estos alimentos ¿no? incluso cuando no se utilizaban y entonces mi experiencia me ha dado la capacidad de que si yo por ejemplo tengo que utilizar una cantidad yo sé lo que ocurre entonces voy midiendo porque yo las recetas que voy preparando son recetas que yo también experimento pues siempre por eso muchas veces digo voy a experimentar porque realmente experimento ¿no? son cantidades por ejemplo es que pensar que a la hora de preparar recetas que le faltan algún tipo de alimento es muy complicado y por ejemplo hacer una crema pastelera sin huevos tienes que saber las cantidades justas para que te quede la textura bien ¿no? y entonces no es fácil porque podéis encontrar recetas de crema pastelera millones en internet lo que son recetas normales digamos normales ¿no? que no son veganas podéis encontrar miles y prepararlas y salen todas bien ahora es complicado hacer una receta por ejemplo de crema pastelera vegana que tenga la textura que tenga es verdad que la cocina cuando ya digamos es más específica es un poquito más complicado ¿no? y a mí me encanta experimentar y hacer también otra cosa que suelo hacer es que la receta que yo le he comentado antes en otros vídeos quiero hacer recetas de siempre recetas que comemos normalmente pero adaptarlas tanto a la comida vegana como a la comida también real food ¿no? la comida es real ¿no? como se le llama aquí en España bueno también se le dice real food ¿no? real fooding son comidas que tienen alimentos lo más sano posible ¿no? no sé me gusta la alimentación y la alimentación que tengan las menos no sé que no tenga alimentos que no sean sanos que sean artificiales o que no tengan no sé yo intento utilizar lo de vegano es una opción ¿no? eso ya también yo entiendo que todo el mundo pues mira no tiene esa opción pero mira que las recetas veganas las pueden comer cualquier persona que no tienes por qué ser vegana que hay recetas que dices tú ay pues mira que rico ¿no? pero mucha gente ve vegano y ya ¡uh! ya he chatado ¡uh! esto ya no me va y entonces no ¿no? todo es probar ¿no? que quizás a lo mejor te puede incluso hasta gustar entonces lo que tenemos que hacer es coger y probar unas recetas ¿quién no nos va? bueno pues ya sabemos perfectamente que esas recetas pues no nos van ¿no? porque muchas veces hay gente que te dicen es que estas recetas es que mire mira perdona otra cosa que me he acordado he tenido comentarios de gente que dicen ay pues esta receta a mí no me gusta pues no sé cuánto con todo respeto me parece muy bien porque claro cada uno tenemos un gusto un paladar y me parece es totalmente respetable de que no te guste vamos a ver eso es vaya está claro que eso es la lección de cada uno que uno elige lo que le gusta y lo que come y después esa misma receta me han dejado dos comentarios de gente que me han dicho ay me ha encantado exactamente la misma receta ha habido los dos tipos de comentarios la que le ha gustado y la que no entonces eso también va en el paladar de cada uno en la alimentación que tú lleves si estás acostumbrado a utilizar un tipo de harina si no y eso simplemente pues probar que no pues nada ya sabéis que esa receta no os gusta y nada también podéis modificar yo por ejemplo he hecho la masa quebrada vegana y podéis hacerla pues con cualquier otro tipo de relleno quizá a lo mejor imaginaros que hacéis esa después le ponéis relleno no porque mucha gente me pregunta es que para la quiche y si yo utilizo huevo ah bueno pues sin tu alimentación utiliza huevo pues también puedes utilizar el huevo en lugar del agar agar ¿no? y el lino por ejemplo también lo he utilizado pero ya comenté antes que me gusta más la textura del agar agar aunque también tengo algunas recetas que he utilizado el lino que también es el sustituto del huevo ¿no? que seguramente no sé si lo sabéis o si son veganos pues seguramente lo sabéis o lo habréis escuchado y es también sustituto del huevo ¿no? y entonces eso es probar que no os van a recetar pues nada y es que no quiero tampoco que si no después los vídeos se hacen súper largo bueno pues nada ya conocéis un poquito más de estos alimentos tanto el agar agar y el kuzu que soy yo los que normalmente utilizo en mi receta la diferencia bueno más o menos ¿no? una viene de una raíz que es el kuzu y el agar agar que es de un agar agar que viene de origen vegetal que podéis cambiarlo tanto el kuzu por la vida de maíz en el caso y el otro pues nada si utilizáis gelatina pues podéis cambiar por gelatina la cantidad de gelatina es lo mismo que el agar agar eso no varía ¿no? el kuzu quizás no sé sabréis que ver con cuánto necesitáis para espesar una salsa por ejemplo y el sabor pues no sé el kuzu es que no le da absolutamente nada de sabor tampoco la harina de maíz pero bueno he comentado antes me gusta más la textura que el kuzu bueno pues nada este es otro vídeo seguiré haciendo así algunos vídeos si tenías alguna duda sobre también otro que os comenté en el vídeo anterior voy a hacer algunos de los tipos de moldes porque yo normalmente me han dejado comentarios también de personas que han hecho una tarta mía y han dicho que es muy ridícula que es muy pequeña que no sé que le han parecido muy claro es que yo normalmente no suelo utilizar los moldes muy grandes porque digamos son pruebas que hago y aparte tampoco hace falta hacer una si por ejemplo vayas a hacer una fiesta o vais a invitar amigos pues si podéis hacer una receta más grande pero este tipo de recetas a lo mejor son como para dos o tres personas como mucho entonces siempre pongo los moldes pequeños y si después hacéis más cantidad pues nada yo creo que como cualquier otra receta simplemente duplicar la cantidad y no hay problema ¿no? entonces eso que otro día haré otro vídeo sobre este tema de los moldes los que utilizo y ya otra no sé iré haciendo así vídeos sobre más o menos temas relacionados con la cocina ¿no? y si queréis preguntarme algo que ya como lo he dicho antes me lo dejáis en comentarios y cualquier duda que tengáis pues nada hago un vídeo referente a intento no utilizar alimentos que sean muy complicados ¿no? porque he visto recetas que tienen alimentos a lo mejor más raros de encontrar entonces tampoco intento no sé la gar a gar y el curso he comprobado que no es complicado tampoco de comprarlo ¿no? no es un alimento que esté digamos que no por ejemplo en otros países pues quizá a lo mejor puede ser que sí que sea más complicado ¿no? si me veis por ejemplo de Sudamérica o quizá a lo mejor allí porque no lo conozcáis o porque ¿no? igual que hay otro tipo de alimentos allí que aquí pues no lo conocemos ¿no? es como iba diciendo ¿no? entonces eso ¿no? quizá a lo mejor pues no sé hay otro tipo de alimentos pues nada los podéis utilizar en el lugar o allí si lo hay y quizá pensamos que allí no lo conocéis y allí si lo conocéis porque muchas veces vienen de allí ¿no? y entonces eso yo intento las recetas que sean para todos que no sean muy complicadas que se puedan que puedan disfrutar todo toda la familia una cosa que quería comentar no sé si el audio del vídeo porque claro estoy grabando y quizá los ruidos de ambiente porque el problema del móvil es que a veces que los ruidos de fuera pues muchas veces a partir de los que mi voz hablo flojito y entonces sobre todo así cuando estoy en plan de relax pues hablo todavía más flojito entonces hay veces que la voz no sé si no os preocupéis que he pedido a que estoy en espera de que me llegue un micrófono de estos de pinzita que ahí si se capta más la voz porque claro el problema es ese es que yo intento pero claro siempre es normal y lógico porque tengo vecinos y siempre algún ruido se escucha no si viviera a lo mejor encima de la montaña y no hubiera nadie bueno escucharía bueno se escucharía a los pajaritos pero bueno entonces no sé si a lo mejor ya tenéis algún problema a la hora de los sonidos si lo escucháis bien o no tampoco lo he preguntado pero bueno así con esta opción pues mira me quedo con la tranquilidad que con el micrófono aquí pues se va a escuchar mucho mejor bueno pues nada ya no me queda más que decir lo único que he dicho lo que he dicho antes que si tenéis cualquier duda me lo dejáis en comentarios y yo intentaré resolverla y seguir haciendo pues este tipo de vídeos que también a la hora de hacer la receta porque también sepáis pues cómo lo utilizo de qué manera y que también os facilite también a la hora de hacer mi receta porque es que eso también es importante y ya no me queda más que decir pues como siempre digo mis frases típicas que solamente me queda despedirme y que nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y